Hace cosa de unos poquitos días descubrimos que Sony y Playstation no estarán en el E3 2019 y esto abrió de interrogantes, por qué no decirlo, el futuro de la compañía. Tanto en las diferentes redes sociales por un lado como en los diferentes foros y por supuesto aquí abajo también en los comentarios de YouTube hemos tenido infinidad de especulaciones, hemos tenido infinidad de debates pero hoy, lo bueno es que hoy, tenemos un poquito más de información de lo que se nos viene en 2019 para la compañía de Sony y es que parece ser que va a ser un año más enfocado al hardware que no al software. Así que, sin más dilación, vamos a realizar todo esto. ¡Vamos allá! Este es tu canal, que en última y llegó, videojuegos variados, unboxing que nos mostró Análisis, gameplays, críticas y tops, flipa con sus vídeos, los verás de dos en dos Dale a suscribir y únete a su gente, síguelo en sus redes y mantente al corriente Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información y sí, estamos hoy aquí, insisto, para intentar cuanto menos responder a algunos más interrogantes de lo que viene siendo el 2019 para Sony que parece que nos acercamos cerca de una dimensión desconocida con las futuras generaciones que tendrán que convivir con algunos otros estilos de entender el mundo de los videojuegos Estamos a punto de llegar a unos mundos, digamos, que no hemos explorado nunca unos territorios inexplorados por parte de lo que ha sido la historia del mundo de los videojuegos Yo siempre lo he dicho, esto por parte es apasionante, por otra parte da miedo pero hoy nos vamos a centrar, simple y llanamente, en información que tenemos de Sony para el 2019 que tiene un foco claro, tiene un foco claro y es de lo que todo el mundo habla y no es otro que PlayStation 5 Antes de continuar, no quería perder la oportunidad de agradeceros todos los que estuvisteis ayer en el directo en el directo que hicimos en esta plataforma Lila, cuyo nombre no se puede decir que ya sabéis, empieza por T, acaba por WCH que lo pasamos genial y estrenamos la sección Ken News en directo debatiendo, por supuesto, feedback uno a uno, codo con codo con todos vosotros y vosotras, francamente fue muy, muy enriquecedor y me gustaría invitaros a todos y los que no hayáis, todos y todas los que no hayáis estado que lo sepáis, que tenemos ahí un huequecito semanal y vamos haciendo más directos por la semana pero sobre todo, si os centráis en lo que es la actualidad del mundo del videojuego de manera semanal tenemos un huequecito ahí para sentarnos, para reflexionar, para pararnos y para debatir todos juntos y para quien esté interesado que sepa que el enlace está aquí abajo en la descripción ahora sí, vamos a meternos en materia con la mucha información que tenemos para el video de hoy PlayStation 5 se mostraría a mitad de 2019 con una gran presentación del PlayStation Experience Sony dedicaría el año que viene a enseñar su nueva consola lo vuelvo a repetir, parece ser que en los últimos años, obviamente es lógico cuando hay una generación que tiene que madurarse, que tiene que avanzar es normal que todas las presentaciones, todos los anuncios se centren en el software sí que es cierto que ha habido excepciones este año por ejemplo, hemos tenido anuncios de PlayStation VR hemos tenido también el anuncio de PS4 Pro, ha habido excepciones en las generaciones anteriores, por supuesto, no hemos tenido ni revisiones vitaminadas de la misma consola sí que es verdad que ha habido las Slims, eso también es cierto eso también tendría que contar como anuncio de hardware pero no hemos tenido tampoco realidad virtual fijaros que vamos entrando en dimensiones desconocidas en muchísimos aspectos pero este año que viene, sobre todo los anuncios se van a centrar en el hardware nuevo y cuando se haya anunciado el hardware nuevo ya se desbloqueará la posibilidad de empezar a anunciar también software nuevo, sobre todo para esta nueva generación, es decir, para PlayStation 5 pero vamos a profundizar en la información ha sido la noticia de las últimas horas Sony anunció ayer que no asistiría al E3 2019 siendo la primera vez en 24 años que la compañía y su marca PlayStation se pierde en la feria más importante de videojuegos la empresa está buscando nuevas formas de conectar con la comunidad vendrán muchas cosas emocionantes y esperamos compartirlas en breve afirmaba antes de Sony según el mismo usuario que llegó a filtrar la ausencia de Sony en esta feria hay un motivo detrás allanar el terreno de PlayStation 5 con dos grandes eventos de cara a su presentación a los jugadores de todo el mundo a ver, ¿por qué he querido traer yo la información? ¿por qué he querido darle yo tanta credibilidad a esta información? porque la persona que filtra esto es la misma persona que filtró que Sony no estaría en la feria y realmente si alguien me dice a mí en octubre que Sony no iba a estar en el E3 2019 yo no me lo creo yo creo que no me lo creo yo, no se lo cree nadie y hubiéramos tildado un poco de loco a esta persona por consiguiente demostró manejar información importante porque son informaciones encima que iban contra toda lógica no ha sido algo de intuición porque muchas veces yo puedo adelantarme a diferentes eventos por intuición yo por ejemplo llevo muchos años diciendo que PlayStation 5 saldría en noviembre de 2019 pero lo digo por lógica porque en 2013 tuvimos PS4 en 2016 tuvimos PS4 Pro y si mantenemos una aritmética estratégica de Sony tres años después podríamos tener perfectamente PS5 entonces esto tira de una lógica pero lo que ha acertado este buen hombre esta filtración ha sido muy tocha caído en contra de toda lógica por eso le doy mucha credibilidad a este digamos a estas informaciones pero vamos a continuar dos grandes eventos uno a mitad de año y otro en diciembre en la PlayStation Experience 2019 para que os hagáis una idea si trazamos lógicas de años anteriores podemos decir que a mitad de año vamos a tener un PlayStation Meeting recordar tanto 2016 como 2013 tuvimos un PlayStation Meeting para allanar el terreno precisamente para anunciar las nuevas consolas y yo si tuviera que tirar de intuición femenina diría esto diría que habrá un PlayStation Meeting a mediados de año y a final de año tendremos un PlayStation Experience donde yo creo que se van a dejar anuncios muy tochos de cara al software precisamente porque muy probablemente este PlayStation Experience estará cerca de la salida de dicha consola entonces todavía nos va a hypear más de cara a la compra de la misma pero vamos a continuar esta fuente anónima afirma que la mayoría de desarrolladores ya tienen los primeros kits preliminares de Blizzard 5 que habría sido definida como una auténtica bestia la idea de no realizar ningún tipo de show en el E3 no es otra que evitar la repetición de contenido y la más que posible canibalización de atención a la hora de presentar títulos ya conocidos al mismo tiempo por lo tanto Sony centraría el 2019 en allanar el terreno de la nueva generación de consolas de sobremesa que se dejaría ver de forma preliminar a mediados de año y tendría una presentación global y por todo lo alto en el próximo diciembre el retorno al formato del PlayStation Experience vale si cogemos la información vale yo os he estado comentando todo esto de que yo creía que saldría en 2019 noviembre pero según esta información no según esta información es muy probable que se vaya a 2020 porque fijaros o a 2020 o a diciembre porque si quieren hacer una presentación tocha global en diciembre es muy probable que la consola todavía no haya salido al mercado o a lo mejor sí o a lo mejor la consola sale en noviembre pero quieren hacer una super gala en diciembre de cara al mercado navideño hypearnos de cara a ese mercado bueno esto todavía está en el aire esto es algo que la información no lo dice esto son piezas del puzzle que todavía no están colocadas pero lo que sí que está claro lo que sí que está claro es que en 2019 Sony presentará Playstation 5 y lo más probable es que si la presenta a mediados de 2019 la consola salga a finales no creo yo que vayan a presentar la consola en 2019 y vaya a salir en 2020 pero ojo sin ir más lejos por ejemplo Microsoft presentó en el E3 creo que estamos hablando de 2016 presentó la conocida Project Scorpio para que saliera el año siguiente es decir ojo que todo puede pasar todos los escenarios son posibles pero vamos a continuar y ahora vamos con palabras textuales Playstation Experience volverá la gran mayoría de equipos ya tienen los kits de desarrollo y spoiler es una bestia Sony está preparándose concienciadamente para Playstation 5 y una de las razones por las que evita y la de 3.019 nosotra porque han agotado su propuesta en ello y no tienen nada nuevo que enseñar para la feria centrándose todo su potencial en el Playstation Experience afirmaba la fuente filtrada en Reddit si bien confiesa que Sony podría cambiar su estructura de anuncios la idea de un pequeño adelanto a mediados del año y la gran presentación a finales de 2019 sería una estrategia similar a la seguida con Playstation 4 en 2013 que acogió un evento especial en febrero y una apuesta de largo del E3 al mismo año meses después una fecha de lanzamiento la máquina ya estaría prácticamente cerrada a nivel de hardware algo de lo que se ha encargado AMD y apuntaría a 2020 fijaros según fuentes de AMD el tema tiraría a 2020 entonces vuelvo a repetirlo todavía no está claro y la pieza del puzzle que todavía no está colocada es por supuesto su fecha de lanzamiento pero lo que sí que tenemos que quedar claro y lo que sí que podemos sacar como conclusión de toda esta información en el vídeo de hoy es que el año que viene es decir el año 2019 va a ser un año donde Sony se va a centrar en el hardware luego también se ha rumoreado se ha filtrado por ahí el tema de una Playstation VR 2 esto también tendremos que ver cómo acaba llegando cómo acaba quedando esto ya lo podremos hablar en futuros vídeos pero de momento en el vídeo de hoy he querido centrarme en las informaciones que apuntan a Playstation 5 antes de despedirme paso a pediros vuestra opinión qué opináis acerca del futuro de Sony qué opináis acerca del 2019 y qué opináis acerca obviamente de su presentación a mediados de 2019 y una apuesta en largo muy tocha a finales del mismo año creéis que es una buena estrategia creéis que es una mala estrategia creéis que la nueva generación debería esperar como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado dale like si no os ha gustado dale like cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima chau chau el final de otro video y hasta aquí llegamos quien última y de aquí es el amo fíjate abajo podrás comentar o pincha otro video para disfrutar si aún no lo estás suscríbete en men porque este canal es la creme de la creme Gracias por ver el video.